Reabren sus puertas con variadas ofertas para la familia cubana. Las agencias de viaje en Cienfuegos diseñan opciones para vivir el verano durante las etapas de recuperación de la COVID-19. Teníamos, debido a la situación que había con el COVID-19, cerrado Pazacaballo y Villa Yahuanao. Pero ya todas las tres instalaciones están abiertas al público. Como saben, comenzamos con el turismo nacional. Tenemos muchas ofertas variadas, ofertas económicas, bien pensadas para la familia cubana. A partir ya, desde el primero de julio, van a estar vigentes hasta el 31 de octubre. Dentro de la provincia de Cienfuegos, Yahuanao es el que más estamos vendiendo. Guadimico está ahí como en segunda opción, es otra opción que estamos vendiendo. A los clientes les gusta mucho esta combinación de naturaleza con piscina, con playa. Es una opción bastante buena también. La actividad de la industria del ocio se reinicia acorde a las nuevas exigencias. De manera gradual se expenden destinos turísticos para otras provincias con transporte incluido. La Banatura está, desde que comenzamos la venta, promocionando otros destinos turísticos con la modalidad de transporte incluido con Trantour. Trantour nos está dando también ofertas para el mercado interno y estamos sacando las operaciones para la provincia de Villa Clara, los hoteles de Santi Espíritu y Trinidad. Y recientemente, creo que fue ayer, sacamos las ofertas para Varadero y para Matasa. Campismo promociona cuatro de sus instalaciones con ventas desde los municipios para acercar las ofertas y sus clientes. Y la agencia Infotour realiza ventas online. Estamos trabajando constantemente con las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y por ahí, en este momento, atendemos también muchos clientes que nos preguntan de todas las ofertas. Nosotros en la página de 52 Travel pueden consultar www.facebook.com, 52 Travel. Ahí cada día nosotros ponemos las ofertas de nuestro destino turístico y los clientes nos pueden consultar. Con precauciones y las medidas higiénico-sanitarias adecuadas, los productos turísticos se perfilan atractivos para el disfrute en familia. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.